Un saludo a todos los amigos de Récord TV que nos acompañan esta tarde desde Coapa y con un invitado especial de lujo, Oribe Peralta, muchas gracias por el tiempo sobre todo después de una tarde mágica que viviste el sábado pasado, ¿no? Siempre anotar gol, sales distinto al final, ¿no? No, contento, contento, sobre todo por el resultado del equipo que es lo más importante porque creo que le debíamos a la gente algo como eso y gracias a Dios se pudo redondear toda la tarde con los goles. Ahora llevas cuatro goles, estás anotando de a dos y dos, ¿no? Esperemos que no pase mucho tiempo, no, esperemos volver a anotar y colaborar con el equipo el próximo domingo. Yo sé que siempre resaltas, y así debe ser, ¿no?, la labor del equipo pero marcar, reencontrarte con el gol, estar en ese proceso es sinónimo de confianza, lo quieras o no. Sí, claro, siempre creo que un delantero vive de eso y sí, estás contento con el desempeño del equipo cuando no anotas, pero te vas más satisfecho cuando logras colaborar con el equipo. Ahora viene Pumas, siempre las semanas de Clásicos son especiales, ¿no? Ya has vivido tres, el torneo pasado no pudieron ganar ninguno en fase regular, ¿no?, pero se desquitaron con el campeonato. Sí, ganamos el importante, ¿no?, es bien el que nos daba el pase a la semifinal y eso fue lo mejor de todo, pero sí, contra Pumas es un partido aparte, sobre todo porque como vienen ellos, ¿no?, traen una seguida de partidos perdidos, entonces creo que nosotros tenemos que reivindicar el momento en el que estamos y jugar con todo ese partido. Hay una revancha también en los Clásicos, como lo habíamos mencionado ahorita, ¿no?, y Pumas es una buena oportunidad para empezar a ganar y el equipo va mejorando. Sí, claro, es una buena revancha, aparte creo que tenemos que hacer ese hábito en el equipo, el siempre ganar, el no dejar ningún partido por partido y ahora que viene Pumas creo que tenemos que hacerlo lo mejor con él. Ahora viene también una fecha especial, ¿no?, porque se va a conjuntar con el 22 de febrero, que es una fecha que nunca vas a olvidar, porque ese día debutaste hace ya 12 años, ¿se te hacen lejos o cerca, la verdad? Muy lejos, muy lejos, pero sí, es 12 años donde se han cumplido muchos sueños, muchos proyectos, muchísimos anhelos y creo que los he disfrutado muchísimo, a pesar de que no todos han sido buenos, pero siempre me han dejado algo de enseñanza. Yo me acuerdo en Torreón, te preguntaba cuando ibas hasta con una lesión, ¿no?, en una conferencia de prensa, ¿te has sabido sobreponer a todas las adversidades? Sí, 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 he tratado de hacerlo, ¿no?, sobre todo por la gente que tengo atrás de mí, que siempre me está apoyando y en los peores momentos es cuando más están ahí, entonces también es agradecerles a todos ellos que hayan estado atrás de mí en estos dos años. Oye, si fueras a Las Vegas apostarías por el 12, porque es un número, es un número que se te da bien, ¿no? Sí, 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 sobre todo, bueno, algunas ocasiones que tengo oportunidad apuesto con el 12, con el 24 y me va muy bien. Fíjate, 12 por 2, 24, ¿verdad?, pero el 12 naciste, 12 de enero del 84. Del 84. El 84, este, el 12, en el 2012 ganaste la medalla de oro en Londres, siendo tú la figura, y el 12, que también aquí en Coapa, o sea, estás en un romance con el 12, por así decirlo. Pues no sé si sea romance o no, pero sí, siempre tengo mucha afinidad o numerología con ese, ¿no? Mis hijos también nacieron los, el 12, los dos, este, entonces creo que es algo que viene de, desde arriba, ¿no?, destinado. Bueno, pues Oribe, muchas gracias, te agradezco, y ¿cuál es el mensaje de despedida hacia la afición que te quiere escuchar y que siempre está muy atenta hacia lo que todo lo que haces? No, simplemente agradecerles por todo el apoyo que me han brindado, por todo el gran cariño que me demuestran a través de las redes sociales, y creo, espero poder anotar el domingo para conseguir el triunfo en CEU. ¿América gana en CEU? Sí. Bueno, se despide Oribe Peralta con un mensaje de optimismo y seguridad. Muchas gracias, Oribe, como siempre. Gracias. Saludos. 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 Gracias.